hola chicas hoy vamos a realizar este lindo peinado con trenzas que me han pedido se llama peinado de trenzas maría vamos a peinar muy bien vamos a tener el cabello un poco húmedo para que nos cueste un poquito menos vamos a hacer una división desde la frente hasta el cuello vamos a dividir todo el cabello por la mitad reservamos el lado que no vamos a ocupar en este momento peinamos muy bien nos aseguramos de que el cabello esté libre de nudos para que no se nos complique a la hora de estar trenzando vamos a sacar una pequeña sección triangular que luego vamos a dividir en tres para poder hacer nuestra trenza vamos a comenzar cruzando el mechón de arriba hacia el centro y luego el de abajo ahorita que nos toca cruzar nuevamente el de arriba vamos a sacar un mechón de cabello de esta sección lo vamos a apartar y ahora vamos a alimentar la trenza de este mechón sacamos muy bien la trenza vamos a la parte de abajo alimentamos la trenza de este lado no vamos a sacar ningún mechón de cabello sólo vamos a ir alimentando terminamos muy bien que nos quede bien lisito pensamos del otro lado del lado de arriba primero sacamos el mechón de cabello lo reservamos y ahora sí vamos a alimentar la trenza pueden imponiendo gel si tienen muchos cabellos pequeños para que les vaya quedando mejor recuerden que de la parte de abajo sólo vamos a ir agregando cabello no vamos a sacar solo de la parte de arriba vamos a ir sacando cabello antes de alimentar la trenza chicas si les gusta este tipo de vídeo tutoriales las invito a que se suscriban a este canal ya que estoy subiendo nuevos vídeos cada semana no olviden también activar la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada vez que hay un nuevo vídeo también en la cajita de descripción les voy a dejar mis llamar a redes sociales para que también estemos en contacto seguimos trenzando como lo veníamos haciendo anteriormente chicas aquí arriba les voy a dejar una lista con los diferentes tipos de trenzas que hay para que puedan aprender siempre explicadas paso a paso para que entiendan un poco mejor cuando llegamos a la parte de abajo que ya no tenemos cabello para alimentar vamos a ir trenzando normal solo sacando los mechones de cabello del lado que lo veníamos haciendo al llegar al final vamos a sujetar con una liga bajamos el resto del cabello y vamos a trabajar con la otra sección con la otra mitad de cabello vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos del otro lado chicas aquí arriba les dejaré también unos peinados para niñas por si no tienen ni idea o necesitan algunas opciones para peinar a las pequeñas de la casa seguimos trenzando sacando mechones de cabello solo de la parte de arriba al llegar a la parte final vamos a seguir sacando cabello llegamos al final y vamos a sujetar con una liga peinamos todo el cabello hacia atrás que nos quedó y con estos mechones de cabello vamos a hacer una trenza que vamos a procurar que nos quede cubriendo la línea de división vamos a tratar de dejar la azucadita vamos a irla subiendo un poquito la vamos sujetando muy bien con nuestro pulgar para que no se afloje y la vamos tocando un poquito para que suba chicas si les gustan este tipo de vídeos les invito a que se suscriban a este canal ya que hay nuevos vídeos cada semana al llegar a la parte de abajo seguimos agregando los mechones de cabello vamos a procurar que la trenza nos quede bien pegadita a las trenzas laterales cuando terminamos sujetamos con una liga y es así como nos queda este lindo peinado chicas si les gustó regalenme un like y compartan este vídeo con sus amigas para que también puedan aprender bye hasta el próximo tutorial y